Los guarden, ustedes son personas muy entregadas al trabajo, y en ese punto pues yo puedo dar fe en que son ustedes, y considero que no son en el trabajo, pues serán cada uno en su casa, en su rol, aquí tenemos personas que están con los días, con su pareja, con sus hogares, como personas solteras como Miguel, como Bernal, como Camilo, como John, y Camilo ya, con sus compromisos adquiridos de aquí a muchos años adelante con Sofía. Y cada uno de ese rol desempeña una labor maravillosa, que es a la de su novia, de su esposa, de cada una de sus parejas, madres, como padres, como hijos, como hermanos, todos tienen un rol diferente, y por eso yo quiero expresarles mis sinceros agradecimientos por estar acá, por pertenecer a esta empresa, porque cada uno de ustedes se entregan un rol de sí, para lograr los objetivos, como les enviaba ayer en el correo, estoy muy contenta con los imprimidos que se han dado en esta temporada, y eso ha sido el esfuerzo de cada uno de ustedes, de los asesores comerciales de Blanca, que está como líder de ese proceso de colocación de crédito, y de verdad que yo me siento muy satisfecho porque ese trabajo es de ustedes. Y cada uno, pues, desde su cargo desempeña una labor muy importante, la cual yo no tengo que ir, y por eso, pues, quiero agradecerles por su perseverancia, por su entrega, por la seriedad, por la honestidad, por todos los valores que a ustedes los llenan, y por eso quiero darles este pequeño detalle en el día de hoy, reconocimiento de parte de la cooperativa, Alvarito, a cada uno, Camilo, a ver, Bueno, yo también les quiero desear un maravilloso día, espero que la pasen muy bien, pues, como compañeros los valoro mucho, los quiero, ustedes que son nuestro complemento, nuestro mejor complemento, y realmente, pues, valoro esa gallantía, esa valentía que tienen ustedes el día de hoy, pues, para apuntar nuevos retos, ese papel tan especial que tienen en cada familia, como padres, con hijos, y pues, aquí como nuestros compañeros, toda la pasencia que nos tienen, entonces, pues, bueno, yo también les quiero desear un feliz día, estos santos es tan hermosos, con esto también, eh, con padres, eh, hijos, hermanos, eh, tíos de todo, ¿no?, y unos compañeros espectaculares que, en cualquier momento, que nosotros, esto, necesitan estar al, al alerta con nosotras, y les deseo lo mejor, que es muy difícil. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, feliz día a todos mis compañeros, a todos, a todos los alertos, eh, les deseo que Dios les bendiga y que les dé mucha sabiduría para que ustedes, pues, estén siendo unos hombres que ustedes, pues, estén siendo unos hombres, a todos los alertas. Gracias. 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 Pero quiero decirles que los aprecio mucho, cada día aprendemos algo de cada uno, o sea, todos los días aprendemos de las personas que nos rodean, y ustedes son una batrón importante para esa empresa, tanto como trabajadores, como personas, como amigos, como compañeros, y de verdad yo creo que ustedes me lo han extendido, para que les hacen siempre, y que estén muy preparados, y que sus familias se han dicho que los apoderan esta noche, que llegan los escales. Bueno, están todos el mismo. No, 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 porque totalmente eso es un despedida en familia de verdad que nos reciba con todo el amor de Política.